El Santo Domingo El Santo Domingo El Santo Domingo Cuando me ven el machete Me tratan de caballero Cuando me ven el machete Me tratan de caballero Deme la pareja que voy a bailar Y si no jalo por este machete Compadre y la fiesta se va a acabar Música Que te me dio enamorado No necesito dinero Sin un machete Independencia Música 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 Música